¿Qué onda guacho? Volví, arre, creo que nunca me fui. Nada, en este video les voy a contar más o menos 5 cosas que me sorprendieron bastante de Alemania. Bueno, bastante. Me sorprendieron, qué sé yo. Y sí, son cosas que supongo que deberían saber si planean en algún momento venir para acá. Uy, otra vez con el... Así que nada, bueno. Bueno, primero que nada, el sistema de reciclaje. Si van a venir a Alemania, tienen que saber reciclar. De una, hermano. Acá se toma muy en serio todo lo que es el tema del... Uy, la concha de tomada, remate el micrófono. Acá se toma muy en serio lo que es el tema del reciclaje. De hecho, tengo entendido que es un tema que incluso se aprende en las escuelas. Tipo, cuando sos pendejo, así, tipo, qué basura va, dónde, digamos, en qué, porque acá, como... Bueno, sí, algo que obviamente, para nosotros que venimos de Latinoamérica, al menos en Argentina, no se le da mucha huela. Es por eso que nuestras ciudades normalmente están hechas una mierda, viste, tipo, de remogroso, amigo. Pero acá no, en la mayoría de los casos, las calles están siempre limpias. Obvio que hay excepciones, igualmente, pero normalmente no es así. O sea, por de veces me encuentro tipo con caja de pizza y porquería, viste, así, tirada en la calle. Pero normalmente está limpio. Lo más importante que tienen que saber, básicamente, es que la basura se separa en diferentes categorías. Entonces, al menos en la ciudad donde yo vivo, tenemos los botes o tachos verdes, que son para el papel y el cartón. Los marrones, que es para todo lo que es biodegradable. Y los negros, para los que ellos acá en Alemania les llaman el Reistmüll, que sería como todo lo que no encaja en ninguna otra categoría. Ahora, en donde vivo yo, se agregó también unas cajas estas de basura amarillas, que son lo que normalmente va en el saco amarillo, el gelb sac, la bolsa amarilla. Que es tipo todo plástico, aluminio, envases de cosas que son tipo valiosas, ese tipo de basura va ahí. Después también, para lo que es vidrio, se separan tres, que son los vidrios transparentes o blancos, el verde y el marrón. O sea, depende de qué color es la botella, lo tiras en distintos tachos. Sí, es medio como que es un quilombo al principio, pero te acostumbras, además, al hermano, no es tan difícil. Es pelotudo, así. Bueno, siguiente. El sistema de FANT. ¿Qué es el FANT? Bueno, esto es algo que me parece bastante copado, que sí, estoy leyendo. Es que, básicamente, es como los envases retornables de bebidas, en la Argentina por lo menos así. Tipo, coca, pepsi, manaos. Ah, no, creo que manaos no entiendo. Pero no importa. Tipo, son estos envases que vos compras y te sale más barato una vez que llevas el envase para ir. Más barato que el envase normal que lo tiras a la basura. Bueno, acá todos los envases tienen este sistema que es el del FANT. Que, básicamente, lo que dices es vos agarras la botella y me tiras a la basura. La llevas al supermercado. Ahí hay unas máquinas. Y vos insertas la botella en la máquina y te da un... O sea, mientras más botellas metes, más dinero te da... Bueno, no te da dinero, en realidad te da un ticket que lo podes usar en el supermercado o lo podes usar en otro lado. Yo acá voy a poner probablemente por acá o sobre el video. Un video que armé tratando de poner las botellas dentro del coso y de la máquina. Y obviamente fallé, como siempre fallando en la vida. Así que nada, lo voy a dejar acá seguramente. La maquinera de acá voy a poner... La maquinera de acá voy a poner... La maquinera de acá voy a poner... Cada botella te da 25 centavos de euro. Pero ojo, este monto lo pagás también cuando vas a comprar la botella. Ponerle, si vos compras una botella de coca y te sale un euro. Entonces vos pagás un euro con 25 centavos. Porque estás pagando el PAN. Pero después lo llevas y te lo devuelves en el ticket. Dentro de todo creo que es un sistema bastante útil. Porque, bueno, todo el mundo sale de la visión. Porque no hay tanta basura plástica por todo lado. Y vos, tipo, ganas el descuento cuando vas al super. Así que nada, me parece que está piola eso. Después, el siguiente sería... Lo mal... Lo mal que funcionan los trenes. Funcionan como el re culo. Y eso no me lo esperaba acá, eh. Pero si funcionan re mal. Esta experiencia en realidad no la viví yo. La vivió mi novia. Que... Porque yo solamente me manejo con el bus. Para el Bondi. Para ir a verla. Justamente porque ella me había dicho que los trenes acá tienen como una mala fama. Que no sabe de dónde carajo sale este estereotipo. Que los alemanes son puntuales y todo eso. Porque es una mentira de norma. Los trenes andan re mal. Creo que tiene que ver con el tema de que es un monopolio acá. Porque hay una sola empresa que se llama Deutsche Bahn. Que es... Básicamente... Sí. Los trenes funcionan como quieran. Hay retrasos. Cancelaciones. Normalmente hay que hacer transbordo. Por problemas técnicos. Y encima el tipo... Cuando te anuncian que tienes que hacer transbordo. Te lo dan ahí por el megáfono. Y no se entiende nada. Si vos no entendés alemán. Fuiste. Chau. Cagaste. Así que nada. Medio mierda eso. Además los precios de los boletos para el tren. Uh hermano. Son carísimos. Carísimos. Te sale... No sé. Uy qué mierda fue eso. No importa. Pero si te sale como 150 euros un boleto de tren. A menos que lo compres con tiempo. Pero uff hermano. Tenés que comprarlo con dos meses de anticipación. Así que nada. Una cagada los trenes. Una mierda sí. Bueno. Siguiente. A ver qué mierda más hay. Ah sí. Esto es rarísimo. Pero sí. No sé si es algo que le pasa a todo el mundo. Solamente me pasa a mí. Pero. Hay estática. En todos lados hermano. En todos lados hay estática. Y esto no sé qué onda. Traté de googlearlo. A ver si es algo común. O no sé. O si tenía algo que ver con que vengo de otro continente. Qué sé yo. No sé. Estaba playando cualquier cosa. Pero. Sí. No sé. Cuestión que. No encontré nada. Pero esto lo vivo todos los días. Por lo menos una vez cada uno. No sé. Cada uno. Lo vivo todos los días. O sea. Por lo menos cada dos días. Me da estática con algo. Y no es una estática así suavecita. No. Te dan altas patadas eléctricas. Y lo tengo con varias cosas. Por ejemplo. Cuando le agarro la mano a alguno de los viejardos con los que trabajo. Me da electricidad. Cuando. Cuando toco algo de tipo. No sé. Con lana o tela puera. Esa mierda. También me da electricidad. Si toco algo de metal a veces. También me da electricidad. Así que no sé qué onda con eso. Es rarísimo. Pero. Me rompe las bolas bastante. Para ser sincero. Porque. Sí. No es lindo electricitarse acá de rato. Así que nada. Bueno. Si alguien sabe qué onda con eso. Dejenlo en los comentarios. Porque la verdad que ni puta idea. Y por último. El siguiente punto. Sería la cantidad de extranjeros. De todo el mundo que hay acá. Esto es algo un poco más personal. Pero. Yo por ejemplo. Estoy haciendo el voluntariado. En una ciudad chica. Digamos. Que. Que. Tiene alrededor de unos 80 mil habitantes. Más o menos. Por lo que me llevé una gran sorpresa. Cuando vine acá. Ah. Se renotaba que le estaba leí. Bueno. No. Pero en serio. Me sorprendió. Que vine para acá. Y. Hay una banda de inmigrantes hermano. Pero. Es una banda. Tipo. Yo antes de venir. Me imaginaba acá la gente. No sé. Onda todo así. Vikingo. Viste. Ojos azules. El re rubio. El re grandote. Pero no. Nada que ver. O sea. Tampoco soy pelotudo. O sea. Sé que hoy en día. En ciudades grandes. Tipo Berlín. O Frankfurt. Viste. Hay. Mucha. Interculturabilidad. Pero. Por lo menos acá donde estoy yo. No me lo esperaba porque es más. No es un pueblo per se. Pero. Es un lugar muy chico. Por ejemplo. Hay una banda de gente de Turquía. Pero bueno. Es por toda Alemania. Siria. Georgia. Mucha gente del este. Europa. Y. En general. Así que nada. Eso me resultó raro. Pero es bueno. Supongo que es bueno. Porque uno no se siente tan diferente. Por lo menos. Yo no me siento tan diferente. Como pensé que me iba a sentir. Por qué. Claro. Viste. La gente no te mira raro. Es como que. Ya están acostumbrados. Así que. Nada. Si me van a venir. Vengan tranqui. Porque no. Tipo si suena así negro como yo. Vengan tranqui. Porque no. No pinchan y cortan acá. Así que nada. Bueno gente. Eso fue todo el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y si no. Bueno. Ya saben. Se pueden ir acá. No. Mentira. Ya saben. Denle like. Suscríbanse. Si quieren saber más cosas. Pronto voy a hacer un video de cómo hice para venir acá. Sin visa. Sin visa. Sin. How it comes. Se me deslantó los idiomas. La concha la lana. Sin pasaporte. Europeo. Digamos. Porque yo no tengo ninguna familia europea. Sin. Super. Hiper mega alemán. Porque mi nivel de alemán era B1. Creo. B2. Que no es tan bueno. Y bueno. Sin una millonada de guita. Porque. Donde estoy acá me dan vivienda. Así que digamos que se puede. Y está el prospecto de poder quedarse. A vivir acá. Si se la bancan. Pero bueno. Como sea. Dale like. Suscríbanse. Y dale guacho. Que necesito que me moneticen el canal. Así puedo comprar una cámara piola. Porque sigo grabando con la cámara de laptop. Y un micro así recopado. Un blue jet. Y un oso que graba. Un re-streamer. Bueno. Así. No hacen rata. Nos vemos la próxima guacho. Chau.